Recientemente en el Hijo del Rayo hemos tenido como que estar analizando mucho más lo que está sucediendo con el proceso de ideologización que se está dando en México respecto de la derecha y la izquierda. Después que empezó el comercio libre en este país y que comenzó esta etapa de neoliberalismo, evidentemente la sociedad ha tenido una educación y una cultura que se ha permeado por los medios de comunicación que nos van diciendo una y otra vez que efectivamente el pensar de manera conservadora es lo correcto, lo apropiado. Hemos hablado incluso de que hay una dictadura de lo políticamente correcto que va reduciendo al lenguaje a su pauperización para no poder utilizar todas las palabras del vocabulario porque todas son ofensivas, dañinas, discriminadoras y horribles. Esto es el suicidio del español, esto es el suicidio de las lenguas en todo el mundo y es una manera en que se está operando para hacerle creer bien a la gente de que se está hablando de una manera correcta, cuando en realidad lo que se está haciendo es limitar las posibilidades de la expresión. Hace algunos días tuve alguna discusión de lo cual platicábamos en el colectivo en donde decían que incluso los personajes que salen en teatro o cine ya empiezan a tener esta presión en que deben estar restringidos respecto de lo que ellos están proyectando porque podrían ofender a alguien. Es la jalada esta que tienen de que no le digas negro al negro sino dile afroamericano, que es un asunto que los norteamericanos, los gringos estarán resolviendo pero en el caso de los mexicanos ni nos van ni nos vienen. Aquí cuando empiezan a hablar de que son los afromexicanos pues es una jalada porque aquí el negro no se siente mal si le dices negro porque incluso entre las propias comunidades negras se dicen negro. Yo que soy de Córdoba y que cerquita tengo a la comunidad de Yanga y que está también Mata Clara, Veracruz, en donde hay muchos negros pues es normal que un negro le dice al otro oye negro ven y la negra está para acá y así es y no pasa nada, no está pasando nada. Sin embargo si esto mismo lo aplicáramos dentro de un foro de derechos humanos dirían no digas negro, o sea como si el color de la piel en el sentido negro fuera algo ofensivo cuando en realidad es un uso que así se ha dado desde siempre y que para los mexicanos negros pues no les genera un conflicto porque son asuntos más del interior de las personas que de lo que es la forma. Cuando una persona está bien consigo misma deja de tener esas ofensas en su mente porque efectivamente se siente bien consigo misma sea negra, asiática, amarilla, blanco, prieto, panzón, eso no importa. Lo importante es la persona. Bien, dentro de todas estas cuestiones del proceso de aculturación que se hace desde la derecha pues han logrado que la sociedad se corra hacia la derecha. Entonces todo lo que venga a ser izquierda en realidad también tiene mucho que ver con esta derecha y lo podríamos ver en este cuadro que van a ver a continuación. Como pueden ver en este cuadro nosotros encontramos que hay unos extremos la extrema derecha o la ultraderecha y la ultraizquierda. ¿Por qué se hizo este dibujito? Pues muy sencillo. Vean lo que ocurre cuando nosotros hacemos esto. La ultraderecha y la ultraizquierda se tocan. Es decir, los extremos se tocan. Ahora bien, si yo hago esto y veo que la ultraizquierda y la ultraderecha son prácticamente lo mismo pero en versiones diferentes pues resulta que lo que tengo es un espectro más amplio de derecha porque si yo estoy en la izquierda en este centro y me corro hacia la ultraizquierda me acerque a la ultraderecha. Si yo me corro hacia el centro de toda esta línea me estoy corriendo a la derecha. Es decir, el punto de la izquierda es muy limitado hoy día debido a que ya se permeó en la sociedad. Y entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que vamos a tomar el punto sobre el matrimonio igualitario en este país. El matrimonio igualitario no está dentro de lo que es el mundo de la reivindicación de la identidad de los derechos lésbico-gays sino realmente lo que tiene es un asunto más derechoso. ¿Cuál es lo derechoso? Pues que se busca una aceptación social si se cumple con el rol de matrimonio y ojalá que haya hijitos porque si adoptas entonces ya estás dentro de este panorama que es lo apropiado que haya dos personas adultas en familia con una criatura. Ay, entonces esto ya está bien, ya está bonito ya es aceptable, es políticamente correcto. Justo también viene ese detallito porque hablando con una de las personas más expertas en el país sobre todo este asunto de la diversidad Alejandro Brito comentábamos de que cuando él salió a la marcha del orgullo gay la primera marcha que hubo salían exigiendo la abolición de la familia de esta familia tradicional católica conservadora y ahora hoy en día lo que buscan es justamente los movimientos gays es estar dentro de esto. Es decir, se hizo derechista derechista toda esta posibilidad de la reivindicación de la identidad de toda esta comunidad se cayó en la trampa y se sigue cayendo en la trampa y ahora incluso la izquierda dice que es la reivindicación de los derechos cuando en realidad se están yendo más hacia la derecha muy bien quedará a debate nosotros solamente estamos cumpliendo con decirles cómo se están sucediendo las cosas y en ese terreno incluso podríamos encontrar que hay cosas muy interesantes como lo que aconteció con un blog que se define muy de izquierda que de hecho se cree más radical y que es muy muy de izquierda en donde publicaron una cosa que nos llamó mucho la atención resulta que hace unos días en el Vaticano encontraron a un cura un funcionario del Vaticano en una orgía con otros hombres este blog publicó la nota y dijo que esas prácticas eran perversas a ver vamos a clarificar las orgías que tienen que ver con este asunto de las fiestas del dios Dionisio pues eran lo normal en la antigüedad cuando llegó el cristianismo todo eso fue eliminado porque ellos determinaron cómo debería de comportarse la gente y qué culpas y qué miedos tendrían que tener al ejercer libremente su sexualidad muy bien resulta pues que hay una revolución sexual también en el siglo XX y que esa tendría que estar dentro de la izquierda si este blog es tan de izquierda tendría que decir este señor cura que se cree el que nos dice que es lo bueno y que es lo malo rompe su voto de castidad en una fiesta gay muy bien primero ve quién es el problema del voto de castidad del cura con su iglesia que sean hipócritas ese sí es asunto nuestro cuando ellos ejercen el mensaje pero de ahí a que la práctica sexual con compañeros múltiples al mismo tiempo sea la perversión hombre parece que estamos oyendo la santa inquisición es la inquisición la derecha diciendo este comportamiento es satánico casi casi porque es una perversión es un pervertido pues eso lo diría las viejitas beatas de las iglesias con Alcanfor pero no un bloque se dice que es muy de izquierda ¿dónde quedó la revolución sexual? entonces están en la trampa cayeron en la trampa si las prácticas de este sujeto fueran con menores de edad es un acto criminal que tendría que verse a través de lo que es la policía y los juicios pero si está en una reunión con personas que mantienen prácticas sexuales al mismo tiempo de manera consensuada ese es muy su problema y es muy su placer y hay una cuestión histórica y natural en esa práctica vamos pues más allá volvamos al ejemplo de la familia la cuestión de la izquierda tendría que ser que pues todos tendrían cabida en las familias motivo por lo cual se exigiría no solamente que hubiera un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres sino también como al estilo mormón que puede casarse un hombre con varias mujeres o que pudieran ser incluso varios hombres casados o varias mujeres o dos hombres y una mujer casados eso sí sería completamente lo reivindicativo de lo que es el amor y las ganas de amar ¿qué es lo que tenemos? se han hecho más a la derecha se han hecho tanto a la derecha que incluso el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha son idénticos en algo que es la censura el veto el silencio el acusar al otro como el traidor como el enfermo y ahí es donde tenemos un problema porque nosotros como sociedad si queremos una vida democrática y la quisiéramos además republicana que eso significa que además estaríamos más cerca de la izquierda pues hoy día no podríamos porque estamos en el cuento de que quién es el dueño de la reivindicación de las cosas en este momento con una sociedad cargada a la derecha que aplaude lo políticamente correcto con políticos que dicen que el comportarse de una manera correcta dentro de este espectro de derecha pues no tenemos muchas alternativas es muy importante que nos cuestionemos y que reflexionemos vamos a estar avanzando en una sociedad democrática derechizada o queremos que realmente haya una vida democrática donde haya una ultra izquierda una ultra derecha una derecha y una izquierda y un centro hacía tiempo conversábamos mucho respecto de las acusaciones que se hacen contra Andrés Manuel López Obrador los de la ultra izquierda dicen que él no es de izquierda y los de la ultra derecha dicen que él es de super ultra izquierda los de la ultra izquierda no salen a defender básicamente a los gobiernos de izquierda democráticos ellos buscarían nada más estar defendiendo ejercicios dictatoriales que en este momento prácticamente están reduciendo a Corea del Norte y que dicen todos los que son de izquierda pues ni quieren saber de los gobiernos de izquierda de América Latina para que no los vayan a condenar a ser parte de la propaganda de satanización de todos estos gobiernos hay un verdadero deshuevadero de la izquierda no hay un carácter no hay una posibilidad de enfrentar a la derecha como debe de ser hay una manipulación porque a veces solamente se busca la obtención de votos y a veces como los encapuchados solamente buscan aparecer en las cámaras por lo pronto los dejamos ahí los extremos se juntan y creo que ni la ultra izquierda ni la ultraderecha se valen